Yo quiero botarle al toro porque no le tengo miedo Me gusta que más reparen para aventar mi sombrero No se metan caporales, dejen que el destino corra Si me ha de llevar la muerte, que sea porque fui valiente Si ven que de esta la libro, botarle al frisón yo quiero Para bailarlo en el ruedo con este grupo norteño Échenme una cervecita, que el miedo no se me ha dado Así es mi gusto y mi modo, la vida hay que disfrutarla Y mandando saludos, hasta Guerrero, Michoacán Y Estado de México, compa Saqué el enfilo a la escuela, que ya casi estoy arriba En el lomo de la bestia, se las dedicó, colegas Salud a los caporales, ganaderos y jinetes Ya con esta me despido, para todos mis valientes Gracias por ver el video